Chimo! Estas filmando! Espera, espera! Te gusta ahi? No lo vas a sacar! Espera! Que me gusta? No lo vas a sacar? El dedo torniguete de Pepo! Y la lengua pegajosa! Dale, dale! Para, mostras como se hace la empanada porque acá vamos a mostrar como se hace! Para ver que es real! Pará, vamos a mostrar la cara del artista ¿Cómo baila electrónico, Pepo? Me tiro para adentro, Pepo Pepo, un saludito